Gracias a Dios que es viernes, por suerte. ¿Trabajando duro o durando en el trabajo? Eh, es igual. Aquí es la bodega de pósimas. Oye, ¿me podías quitar tus patutas si tocó la peluda de mi cara? ¡Hieres reyacho! Pues tú, amigo, no hueles precisamente a rosas. Alguna de estas tiene que ser... Ah, ese es el plan que yo estaba tramando. Ahora nuestras mentes trabajan como una sola. Oye, 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 ya bájale. Si necesitamos un lamebotas, te llamaremos. Shrek, no es una buena idea. Burro, sirve de algo y vigila la puerta. Gato, ¿crees poder alcanzarlas de hasta arriba? ¡Sin problema, jefe! En una de mis siete vidas fui el gran gato ladrón de Santiago de Compostela. Shrek, ¿qué mosco te picó? Burro, tú vigila. ¿Que vigile? Sí, voy a vigilar que esa perversa hada te ponga una madrina hasta que te deje morado por siempre. Es lo que voy a vigilar y luego me voy a ir a carcajear solito. ¿Qué es lo que ves, laxantiamen? Mejor busca algo para sus apestosos gases. Sería la solución a sus problemas maritales. ¿Alfa Cerce? ¿Es Isola? No, tienes que buscar apuesto. Lo siento, apuesto no está. Ey, ¿qué te parece? ¿Felices para siempre? ¿Y para qué sirve? ¿Agrice belleza divina? ¿Sabes? Hay culturas en las que los burros son criaturas sabias. ¿Has visto a lo gru? Especialmente los que hablamos. ¡Burro! ¡Agarra esa! ¡Tenemos compañía! ¡Allá vámonos! ¡Deprisa! ¡Mía! ¡Buena atrapada, burro! ¡Por fin tu bocaza sirve de arco! ¡Vámonos! ¡Deprisa! ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡Gracias!